¡Vale! Bueno, hola, nos vamos a tomar Matucana 100, la sala principal, desde el día 14, miércoles 14 de junio, hasta el día domingo 2 de julio. Vamos a estar tres semanas dándole pero con tutti al teatro y sobre todo a celebrar mis 60, 40, 60 años de vida, 40 años de carrera con estas tres obras. Humblet, el cantar de la venganza que va a ir los días miércoles a las 20, 30 horas en la sala principal. Después de jueves a domingo vamos a tener Viejos de Terror, obra de una adaptación libre de Virgilio Piñera por Carolina Spencer y quien habla con un cantante de ópera maravilloso de jueves a domingo, Viejos de Terror, jueves a domingo a las 20, 30 horas. Y los días sábados y los domingos a las 17 horas, no se olvidan, Teatro Familiar con Mozart, el niño monstruo. Un musical entretenido que realmente acerca a los niños y a la familia a disfrutar de la música y las locuras de este pequeño genio que en el fondo es un monstruo de género. Una técnica que nosotros usamos que es la corporalidad. El cuerpo como un instrumento expresivo importantísimo para que nosotros podamos entregar nuestro arte más asertivamente y para que sea bien entendible. No es un teatro obvio. Humblet, el cantar de la venganza, es una cantata narrada por cuatro actores, música en vivo con una banda. La música pertenece también a un gran compositor chileno, un muchacho joven, Daniel Baeza, quien también está interpretando y haciendo la banda sonora. En Viejos de Terror tenemos una música esperpéntica, con una técnica esperpéntica del teatro del absurdo, del teatro del grotesco, donde estos dos viejos que representan a la humanidad juegan a matarse constantemente porque así, estando muertos, ellos pueden decir sin miedo todo lo que les nace decir, sobre todo contra un sistema aplastante con los poderes fácticos donde nos vigilan por todas partes e inculcan el miedo y el terror para poder seguir viviendo. Esa obra es una obra exquisita, maravillosa, también con una técnica corporal bastante grande, interpretada por Carolina Spencer y Miguel Ángel Bravo y también dirigida por nosotros dos como compañía apasionada. El Mozart, el niño monstruo, también lleva música en vivo y también con una gran banda y con la música de Mozart. Todo es en vivo, así que acérquense aquí a Matucana 100, disfruten de este cumpleaños maravilloso que llegó del cielo, 40-60, desde el día 14 de junio al 2 de julio. También tenemos funciones educacionales, o si alguien de repente quiera comprar una función o verla, estamos en la sala principal, se acercan a Kama, a Matucana 100 y preguntan por estas tres obras. Así que les esperamos, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, al servicio del arte y la cultura. Gracias. Gracias.